Buenas. Soy Eieles Jack. Y bueno no hace tanta introducción al vídeo ya que hasta el propio título lo dice y después de que Wolfo petara la publicación que terminó ganando mi vídeo. Bien como lo ven en el título esto va a ser un vídeo largo y ojo que no hago una crítica a ninjas porque él tiene razones para criticar a Dreyamer Angelo. Sino que nos iremos a los críticos que de plano tienen igual de argumentos pobres de por todiar a Dreyamer Angelo. Y hoy vamos a criticar a este vídeo que no sé si llamarlo crítica o de plano y llamarlo insultando a lo pendejo. Bien sin más rellenos comencemos. En serio no da ni material de que comentar, es un capítulo aburrido sin chiste, le doy un 4 de 10. Weeeey. En serio me estás diciendo que el episodio es de puro relleno y le pones una calificación de 4 en 10, eso ya es pasarse de la verga. Le da esa calificación porque de plano el vídeo es una puta mierda. Literalmente lo quitan como episodio y no cambian nada. El episodio. Como lo explico, ahora de la jodida nada es un especial de navidad donde aparece Trollino, ¿qué diablos paso aquí? ¿Esta estúpidez no tendría que estar en la temporada 1? ¿Por qué me metes esta cosa de la nada? Me niego a reseñar a profundidad esta cosa, es solo un mendigo especial de navidad genérico, y encima que no tiene sentido que esté aquí. Y encima el malo de la historia es el maíz.exe, y lo derrotan con anestesía. ¿Qué diablos sucede en este episodio? Se pasaron la continuidad de la serie por el arco del triunfo, yo no entiendo nada, es como el especial de Halloween que revisamos, ¿qué clase de fumada se metió Maíz a la hora de escribir esto? ¿Esto sucedió antes de la muerte de Trollino? ¿Suecedió después, es un especial que no es canon? ¿Y si no es canon, por qué cosas como la jeringa especial de Raptor que perfora Alexia aparecen? ¿En serio, alguien me explica la lógica de esta serie? A ver a ver, aquí empezamos mal, no es solo un simple especial de navidad, también es un episodio del flashback pasado sobre Trollino antes de morir, y no arruinó la continuación, solo es un especial de navidad que se estrenó para festejar las fiestas navideño. Pero jamás, en la vida, se pones pinches pensar. ¿Quién putas te dijo que pasa después es solo un episodio que no es canon? Si te pones a pensar. En ese cerebro hecho mierda que tienes. No hay ninguna razón por la cual el episodio existe. Cuanto menos interesante que estén entrenando los dos, aunque conociendo esta serie, me apuesto lo que quieras a que Mike sacara un power up de la nada porque es el protagonista. A ver pendejo no es un power up, es solo un ataque de rayo energía, y la razón por qué, el ex se lo derrota, es muy simple. ¿Por qué el ex se había entrenado anteriormente, y se congregó haciendo yoga? 1. Los power ups son poderes que cuenten el poder de la gravedad, el poder del fuego y etc. Y además te quejas de que Dreamer Angelo se adelanta. Pues yo veo que tú haces lo mismo te adelantas porque luego dice que Mike lleva más años. Y además el ex no se congregó, se concentró y además también entrena moviéndose. Más delgado, hermano. Lo has pasado mal, ¿verdad? Nosotras también. Lo siento, pero hay un error. Mike, ¿qué es eso de ahí? Acá, Robin. ¿Mi qué? Casi que prefería al otro. Mi cara ahora mismo es la del Mike.exe, ¿qué rayos está sucediendo aquí? ¿Y quiénes son estas dos y por qué una gata azul llama a Mike hermano? Si soy consciente que esta es aquella, y que fueron creados en un laboratorio y esas huevadas, pero literalmente nunca nos contaron de ellas dos. Esto sucede cuando escribes una serie sobre la marcha, la historia casi no tiene ningún sentido. El man se vuelve a adelantarse otra vez. Mike ya los había conocido antes, en el laboratorio cuando Mike y Aquela fueron creados, en un laboratorio, y después Robin los trató de sacarlos pero los pilló unos científicos, y después el tubo de agua se rompió. Y así Mike se separó de Aquela y Robin, por la inundación de agua. Y así te sacas fuera de contexto, no sé qué te pasa la cabeza, en si dices que Mike actúa amable o lo como si los conociera. En serio. Tienes que ponerte a pensar primero y después ponerte a analizar la temporada completa. En serio, no sé qué te pasó la mente, y en si no te pones a ser primero a analizar las cosas. 1. En algo si te doy razón y es que Dreamer Angelo se adelanta sin terminar de ver el episodio. 2 Dreamer Angelo no se va a analizar una temporada que dura dos horas solo para hacer una crítica al parecer te faltan más neuronas que a Dreamer Angelo y además con que huevos dices que Robin los sacó si eso no es explicado. Eso pasa cuando que eres más payaso que tú. En verdad la muerte de Trolli no fue culpa de los dos, excepto por no explicar nada de nada, y Mike porque es un tremendo imbécil que actúa sin pensar las consecuencias, y repito, me explicarás quiénes son ellas dos o porque buscaban a Mike. ¿Y tú? ¿Nos has buscado? Eh, bueno, yo creí que tú estabas... Muerta. ¿No? ¿Qué te dije? ¡Aquila! ¿No seas así? Se olvidó de nosotras en cuanto escapó del laboratorio. Espera, ¿me estás diciendo que estas dos ayudaron a escaparte de un laboratorio y no te molestaste ni en buscarlas? Bueno, teniendo en cuenta que Mike dejó escapar a Peligro Márquez, y no le importaba si el alcalde era asesinado por su culpa, me lo creo. Pero es que ni las menciono, en serio Mike o está pésimamente escrito como personaje, o es un desgraciado con la inteligencia de un marido. ¡Cállate, pendejo! El hecho por qué Mike está así, es porque Mike es un menor de edad, y le falta mucho que aprender. Hijo, mira, el verdadero pendejo eres tú, mejor póngase a chambear, haciendo mejor video, y mucho esfuerzo, no con esas mamadas sacadas de tu culo. El único que saca mamadas de su culo eres tú. Y además no mames desde cuando sabes que Mike es menor si de plano tiene 5 años la edad suficiente para pensar y de ser un adulto y además con qué huevos dices que haga mejores videos si tú literalmente pones una imagen de fondo junto con una canción con algo volumen y con el mismo render recortando las escenas. El único que debería de hacer mejores videos eres tú. ¡Eso no es verdad! Creí que tomas multa tú, pero a Robin sé que la busqué. ¿Qué? ¿Eh? Volví a casa de Robin pero allí no había nadie. ¿Qué se supone que tenía que pensar? No me lo puedo. Me he escuchado para encontrarme. No he hecho más que trabajar en la serie delante gustándome la vista y disfrutando de estar aquí. En vez de contarme todo esto porque no me lo enseñas, aunque sea en un mendigo flashback, regla básica del cine y televisión, no lo cuentes, muéstralo, me puedes aunque sea ponerme un recuerdo o darme contexto de qué sucedió, o me tengo que esperar otro episodio para que recién me expliquen. Aún así no aprendiste tu lección, Robin, en serio, hasta mi Josh hizo un video que te hiciste mala crítica, y por empezar, Mike no va a ser lo que tú dices, de eso se trata la esencia, de por si la temporada 2 ya finalizó, y aún así te adelantas, sin analizar las cosas, sin ponerte a pensar. Eso ya es pasarse de danza. Bueno... Amigo acabas de declararte culpable tú solito. Si tanto querías criticar a Dreamer Ángelo porque no lo hiciste antes de que Ninja lo haga. A eso lo llamó cobardía. Y además se adelanta porque no se va a poner a ver una serie que dura dos horas solo para complacerte. No, eso no es del todo cierto. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, en serio, Aquela y Robin pensaron que era buena idea robar un supermercado en pleno día, con seguramente varias personas haciendo cola y viendo como una gata azul sillón está robando cosas, y encima, con el cajero aún atendiendo a Robin. Es que aquí todos los personajes son idiotas. Mike, ¿por qué creyó que era buena idea robar un museo y Aquela y Robin son peores, que encima lo están haciendo a plena luz de día con gente en el supermercado, y me explicas por qué a Aquela le gustan las tuercas? ¿Será un chiste tipo que a Mike le gustan los diamantes o me darás contexto? No me interesa esto del supermercado, cuéntamelo del laboratorio, que es lo interesante por favor. Descubrimos que Aquela es una ladrona de tuercas, ¿por qué me tendría que interesar esto? Aparte como diablos Robin no le dice a Aquela algo tipo, oye Aquela no robes tuercas, que aparte que no son tuyas, estás perjudicando a otras personas, o algo así, ya me dirás tú para qué una gata quiere tuercas. A ver idiota, por empezar, Robin no iba a robar, solo iba de compras, hasta que de manera de pentino Aquela se atrevería a robar. Como vergas vices porque a Aquela le gusta las tuercas, ya que esas tuercas son de igual de brillante, al igual que el diamante, no es un chiste. ¿Qué mierda daré racio? No acaba de decir que solo por ser brillosa significa que sea igual. Y además si Robin no quería robar entonces ¿por qué miente de que el gato es suyo? Y además cuando está robando a Aquela porque Robin no le dice algo y además de que le daba instrucciones a Aquela de robar quedaste más payaso tu que adreamerangelo. Es que es curioso, creí que Aquela.exe había muerto y en realidad es por eso que ahora sí que está muerta, como todos los demás. O sea que existe una Aquela.exe que solo vimos cuando el maíz.exe nos explicó su origen y encima este tampoco se digno a buscar a su Aquela pensando que estaba muerta, supongo que ser un hijo muerta es cosa de los... Verás, si yo me hubiese encontrado a tiempo con Aquela.exe, ahora estaría en mi mundo tomándome un batido de chocolate controlino.exe. Lo que quiero decir es que Aquela es muy importante para la batalla que se avecina. Yo no he dejado de buscarte y resulta que tú estabas sentado en un sofá viendo la tele. ¿Pero qué culpa tengo yo de haber encontrado amigos? Estás enfadada porque a ti nadie te quería meter en su casa, porque eres una arisca. Ay, madre. Primero, si tanto odia a Maíz porque se alegra cuando encontró a Exe y creyó que ese era su Maíz. Segundo, esta gata no ha mostrado tener ningún poder, entonces ¿por qué sería importante? Tercero, Maíz que es el mayor hijo de... en toda la serie, no considera los sentimientos de los demás, no se preocupa por su hermana de laboratorio, aunque ella lo ayudó a escapar, sin mencionar que al parecer jamás le contó a Trollino, Raptor ni a nadie sobre Robin y Aquela. En serio se supone que Maíz que es el protagonista, pero a este punto parece más villano que el propio Karma, simplemente es un egoísta, estúpido, glotón, malagradecido, ¿por qué me tengo que encariñar o preocupar por alguien así? Hasta el Maíz.exe que tiene muchos errores, me cae mejor que esta bola amarilla con pacas. ¿Cómo vergas Aquela se alegraría por ver a Mike y se confundió que creció, pedazo de caca, literalmente argumentaste mal, Aquela se enoja porque es muy simple. ¿Por qué Aquela y Robin trató de encontrarlo con mucho esfuerzo y no pudieron? Y además. ¿Cómo va a ser villano Mike? Pedazo de caca, un verdadero villano haría todo lo contrario, mataría sin piedad, tener rencor, gran egoísmo sin importarle a alguien, hacer actos horribles, y dominar a mundo, algo así como mi personaje es villano de ficción, que era Ion.exext. Regresando el tema, Mike se le importa a Kela y sus amigos. Por ejemplo, Mike se sacrifica tratando de salvar a su hermana, y el comportamiento de Mike, tienes razón, ya que Mike es un egoísta, ya que en el episodio salvando a papá Noel. Nos muestra que Mike dijo lo siguiente. ¿Pero qué dicen Mike? ¿Y los demás niños qué? Pues no sé, que vengan ellos a buscar sus regalos, ¿no? Primero. A Mike le importan a sus amigos pero no a Kela que de plano se empiezan a pelear y si vale de que él se sacrificó por su hermana pero ya al final pero ya de plano pones a un especial de navidad que no es canon. Y ya de plano comportamiento actitud es lo mismo la gran puta madre. A eso le llamo, el poder de la amistad, ya en serio ni en Steven Universe las palabras bonitas servían así de rápido, pa' que me metes un conflicto si lo solucionaras en menos de un minuto. Espero que al menos me expliquen el origen de Mike. A que se acabó ya el episodio. En serio, me estás diciendo que no te parece una escena bonito, como los brothers convive. Verga, ¿en qué mierda es estuviste pensando hacer una crítica de esta serie? Literal, tus críticas salió todo pedorro y con malos argumentos. Al igual que tú tremendo imbécil. Y mira quiero que veas la definición de crítica. Crítica. Conjunto de opciones o juicios que terminan en un análisis y pueden resultar como negativos o positivos. Primero aprenda que es criticar porque dices que haga buena crítica porque tú estás haciendo lo mismo. Como yo solo oigo insultos a lo pendejo. Y opiniones de mierda que nadie le pidió. Y finalizando el vídeo, en serio que te espumaste a ser tus opiniones, que está de la verga. Por cierto banda esta no es la primera vez que hizo, ya lo había hecho anteriormente. Y bueno espero que les guste el vídeo, si es así, regálame un maravilloso like, y suscríbete. Y encima te atreves de pedir eso. Amigo literalmente se solucionó bien rápido ni apenas parpadeo y ya es solucionado y por favor eso no fue una cena bonita fue una cena de cringe extremo. Y amigo de plano el quiere opinar y porque quiere no porque tú lo digas el va a dejar de hacer eso. Amigo si me vas a venir a criticar que por favor sea con argumentos porque si son sin argumentos y solo criticar a lo pendejo entonces ni te hago caso. Bueno y ya se la sabe en celular y cartera morro y tu suscripción yo soy Jack y me despido. Gracias por ver el video.